¿Qué es Guatemala? Guatemala es su gente, un pueblo con ánimos de caminar, sea como sea, con ánimos de proveer para los suyos, con las ganas de perseguir un sueño, un objetivo y de mejorar día con día. Es un típico desayuno de trotilla y frijol, cultivado en las montañas a miles de metros de altura. Guatemala es un rezo al cielo, la creencia con la que hemos nacido y en la que confiamos. Es un pueblo que estudia, que día con día despierta muy temprano y duerme muy tarde. Guatemala es un estudiante, con los ánimos de cambiar al mundo, libro a libro, con muchas aspiraciones y talentos, el cual sueña con cambiar el país. Pero antes de todo, Guatemala es la tierra que te vio nacer. Y más allá de lo que has visto toda tu vida, vives en un país bendecido por maravillas naturales. Y el costo es tan sencillo como tomar tu mochila de viaje y aventurarte. Camina, 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 cástate los pies sin miedo, que mientras puedas hacerlo, las veredas te recibirán. Ponte tus mejores gafas de sol y sal a aplanar las calles. Viaja solo, viaja en pareja, no importa cómo te muevas, siempre habrá un bus esperando. Comparte lo que ven tus ojos, tus ideas, tus experiencias, cada momento en esta tierra. Hay bastante espacio para cada una de ellas en los corazones de la gente a la que le importas. Atrévete a hacerlo, no necesitas tipo de cambio, pasaporte, visa o hablar un nuevo idioma. Viaja a dos ruedas Ponte todo tu equipo, desde playas hasta bosques gigantes, donde quiera que sea tu destino, siempre encontrarás lugares espectaculares. Maneja tranquilo, siente el viento en tu cara y déjate absorber por la carretera. Viaja a cuatro ruedas Toma tus maletas de viaje, llena el tanque y atrévete a irte. Esta vida es para llenarse de nuevas experiencias y créeme, muchas de ellas las vivirás viajando. Aprovecha las distancias cortas entre destinos. Muchos países no pueden darse el lujo de recorrer todo su país tan fácilmente. Guatemala Oh, Guatemala. Gracias por todos los momentos que hasta ahora han sido parte de nuestras vidas. Cada abrazo y cada sonrisa que han nacido desde nuestra alma se conectan con la tierra que nos vio nacer. Ahora es nuestro turno de conectarnos con ella y regresar a las raíces. Sintámonos suyos y aprendamos a querernos y a respetarnos los unos a los otros. Al final, ¿qué es Guatemala? La respuesta la tienes tú. Conócela y obtendrás la respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!